Ya disponemos de las imágenes de Ninja Gaiden Sigma, nueva entrega de la popular saga de acción de la compañía Técnico, esta vez verará el simple Station 3. Como ya os habíamos contado en anteriores avances, esta versión para la consola de Sony es en realidad un remake del Ninja Gaiden Black aparecido en la primera Xbox, aunque por suerte las mejoras y novedades incluidas han sido tantas que prácticamente se puede decir que nos encontramos con un juego completamente nuevo, aunque manteniendo la misma historia que en la aventura original. Entre las nuevas posibilidades, la más destacable de todas es que en esta ocasión, además del famoso Ninja del Clan del Dragon, Ryu Ayagoso, también podremos controlar a un segundo personaje jugable, y más concretamente a una sensual cazadora de demonios de nombre de Echer. Esta nueva Kune contará con sus propios movimientos y estilos de lucha característicos, estando privada con un poderoso martillo de guerra y una espada corta. Aunque por supuesto, a medida que avancemos, podremos ir consiguiendo nuevas armas para ambos protagonistas, algunas de ellas totalmente ineptas, pudiendo incluso llegar a utilizar dos espadas simultáneamente. Además, también se han añadido nuevos enemigos, nuevos jefes y algunas nuevas tiendas para explorar. Ya por último, no podemos dejar de mencionar su apartado gráfico, el cual presenta un mejor aspecto que nunca gracias al potencial de PlayStation 3, mostrándonos nuevos detalles visuales de auténtico lujo, aunque también es justo decir que sin llegar a sorprender el exceso a nivel global. Ninja Gaiden, signo fin, prevista su salida a los Estados Unidos para este próximo verano, mientras que en Europa tendremos que esperar al menos hasta finales del 2007. ¡Gracias! ¡Gracias!